Montemío surgió de una idea, con todos los chicos, para reflotar y valorar el cuidado de nuestra flora, nuestra naturaleza que nos da todo y somos parte de ella. Y sobre todo, ubicarnos históricamente de todo lo que significó para aquellos que llegaron preguímeros, desde la posta, luego el destacamento militar y mucho más tarde el pueblo. En sí esa es la idea. ¿Cuánto se destruyó a lo largo de todos estos años de Montemío? Exacto, y por eso queremos inculcarle, sobre todo a los niños, un sistema de concientización para que cuiden nuestra flora, desde un insecto hasta una flor. Esa es la idea, que ellos vean reflejada en cada hora la temática. ¿Cada madera que se va a tallar, Juan Carlos, es de este Montemío que ya está caída, que ya está sin vida? Sí, en realidad ya rescatamos troncos del arroyo que estaban caídos, árboles caídos de algarrobo, que ya están del año pasado. De ninguna manera, es como decía antes, íbamos a trabajar talando un árbol. Así que bueno, eso es lo principal. ¿Es difícil elegir seis trabajos dentro de tantos que se deben presentar? Porque todos tienen ganas de venir a esta Bienal Saucero. Sí, es difícil, pero hay una cuestión que se torna simple. El mensaje que llega es el que va a entrar. O sea, y es Montemío, es una temática muy profunda. Y más hoy en día, con el tema del medio ambiente, yo creo que va a haber muy buenos resultados. Y sí, va a ser complicado, pero por decirlo de alguna manera innata, el sentimiento es el que va a llegar. O sea, la obra que llegue de esa manera es la que va a entrar. ¿Estos bocetos tienen que tener características particulares? ¿Hay alguna página de internet que todos los artistas se introduzcan? Sí, ya está en la página que fue lanzada, Montemío. Y en realidad la intención es que sea mixto. O sea, así que, como lo dije también antes, hay mujeres con muy buena calidad en escultura. Así que nos interesa mostrar en la provincia de Santa Fe de que hay escultores en el país que vale la pena verlos. La última. ¿Estas esculturas quedarán luego como patrimonio de los sauceros, como ocurrió en la primera edición? Tal cual. O sea, la idea es dejar un patrimonio del pueblo y enriquecerlo en su belleza, de lo que es el arte. Y bueno, lo decía Daniel, la cuidan como si serían sus hijos. Así que de eso se trata.